Una gigantesca iniciativa vecinal ha puesto en funcionamiento casi mil cámaras de vigilancia. Pero estos buenos ciudadanos necesitan más de sus autoridades para enfrentar la inseguridad en sus calles. ¿Quiénes son y cómo lo lograron? Veamos. Los vecinos transeúntes y comerciantes de esta zona han decidido no cederle su territorio a la delincuencia. Ellos han dado el primer paso para lograr un distrito seguro. Son más de 5.000 vecinos que se han unido con la única esperanza de ver un cambio en su zona. Usted sabe que lo último que se pierde es la esperanza. No es lo último que pierde. Eso es lamentable, pero así estamos viviendo en el país. La iniciativa es de un grupo de vecinos de la organización El Arenal, quienes han cedido una parte de un predio para implementar una central de monitoreo que tiene acceso a las cámaras externas del vecindario. Los vecinos se organizan y ellos mismos financian la compra de estos equipos, a la vez que también participan de la seguridad ciudadana a través de las juntas vecinales. Y si hacemos una suma total de la inversión que han hecho este grupo de vecinos, tenemos llegando a los 400.000 soles. Presupuesto que sirve para identificar las diversas modalidades delictivas que se registran en este sector de Pamplona. Y lo que más hay obviamente son el tipo de cogoteo, en el que usan vehículos como mototaxis o motos lineales. Y en el camino van asaltando a quien encuentre solo. Se le detiene, hay que soltarlos y al otro día están nuevamente en las calles, nuevamente volviendo a delinquir nuevamente. Actualmente ya estamos llegando a las casi mil cámaras que estamos monitoreando en este lugar. Esto de las cámaras de seguridad es una herramienta que más la está utilizando por decir la policía, porque en sí les es útil para ellos en el tema de la investigación que hacen cuando se presentan los delitos. Son mil cámaras, pero apenas tienen cuatro pantallas para monitorearlas. Además, los vecinos se turnan para encargarse de vigilar sus sectores. Sin embargo, cada turno apenas está cubierto por una o dos personas. Todo este esfuerzo no se está aprovechando como debería. El objetivo es prevenir, pero por ahora las imágenes solo se usan para identificar y perseguir a los criminales. El fin de la adquisición de estos equipos no es tanto para eso. Claro que nos sirve también para eso, pero la finalidad de la adquisición de estos equipos por parte de los vecinos es para hacer que el delincuente no esté en nuestro lugar, para que se vaya. La extensa cobertura que tienen les permitió hacer el seguimiento de los delincuentes. Rastrean el recorrido que hicieron para recoger la mayor cantidad de información posible. Así consiguen identificar rostros, indumentaria, placas de los vehículos y todo lo que sea necesario para que las autoridades capturen a los responsables. Luego rompían candados y lograban abrir las puertas de metal. De este local de apuestas deportivas se llevaron un monitor y otros artículos que cargaron en su auto. Finalmente abandonan la zona, pero estas imágenes servirán para dar con su paradero. Lo que nosotros estamos logrando, lamentablemente, es solamente ver cómo es que suceden esas sesiones, que obviamente es bastante útil a la policía y ha hecho capturas también gracias a esa información. Pero lo que nosotros queremos es que esos actos no existan y la única forma es adelantarnos de esos actos. Se han trepado, ahí tengo el video que una amiga les va a pasar y me han robado. Se han trepado como el hombre araña y se han robado de mi barcova una bicicleta y un scooter. Las cámaras de su vecindario captaron el preciso momento en que estos dos hombres ingresan con suma facilidad hasta el segundo piso de su vivienda. Con mucho cuidado logran llevarse los artículos que estaban en su halcón. Ya mandé el disco quemado todo esto para que hagan una investigación y vean ahí el rostro de los que me han robado eso, porque ahí va a salir, ahí se va a ver. Desde hace cinco años los vecinos del barrio Ramón Guerrero vienen gestionando la intervención del municipio para que sea el serenazgo quien se encargue de monitorear las cámaras de seguridad adquiridas por los vecinos. Piden que el trinomio ciudadanía, policía y municipio se articule estratégicamente en este distrito. Con los alcaldes anteriores, la verdad, al inicio también se presentaron muy interesados, pero después nos fueron abandonando. Y eso no sé por qué, la verdad, que a las finales siempre nos fueron engañando. Ahora, con esta nueva administración, espero que no suceda lo mismo, yo creo que no va a ser así. Según este mapa, solo las zonas de color rojo están cubiertas con cámaras de las juntas vecinales. Como se aprecia, apenas representa una pequeña parte de todo el distrito. Y lo que nosotros queremos es masificarlo, para que sea para todo el distrito. Y ahí necesitamos bastante la colaboración de la municipalidad, para poder llegar a todos los dirigentes, para poder llegar a todas las juntas vecinales del distrito. Juntas vecinales que todas las semanas se organizan para imponer el orden en sus calles. Aliados por la Seguridad acudió a una de estas jornadas, donde decenas de consumidores de drogas que se apoderaron de los exteriores de la institución educativa Pachacútec, fueron desalojados. Vecinos de la urbanización El Arenal, en coordinación con la policía y el Serenazgo, han llegado hasta la pista nueva, para desalojar a algunas personas que han ocupado esta vía, proliferando basura. Vamos a acompañarnos en esta tarea. Se ponen a robar, a veces asaltan a los niños que pasan del colegio, y no solamente eso, sino que están malogrando la parte de las paredes que están apenas, que en cualquier momento se puede venir abajo. Como saben, esta gente ya son drogadictos que necesitan tratamiento médico respectivo, pero la mayoría son gente indigente, que ya obviamente se han apartado de las familias justamente por el problema del consumo de drogas. Las covachas instaladas en este lugar son habitadas por hombres y mujeres, que según los vecinos, también se dedican a robar a los escolares. Todas estas improvisadas carpas han sido instaladas nada menos que al costado de un colegio, y son los propios vecinos los que, preocupados por la situación de los estudiantes, han venido a desalojarnos. Mientras se expulsaban a los indigentes, se encontraron algunos sospechosos objetos que habrían utilizado para atacar a los transeúntes. La mayoría consumen drogas, y a veces también atentan contra la seguridad de los menores escolares que vienen acá. Hemos encontrado esos cuchillos y estas pipas que utilizan para drogarse. Como la pared no es tan alta y las personas preocupadas en esta zona podían ingresar fácilmente, poniendo en peligro a los estudiantes. Ellos al pasar ven a veces a las personas que están acá fumando, peleando, o a veces los agarran y les quieren quitar su mochila, y es un peligro para los niños. Y ahora no solamente es eso, que inclusive hacen intimidad en plena calle. Pero una vez que son expulsados del perímetro escolar, no pasa mucho tiempo para que regresen y vuelvan a ocupar este lugar. Porque esto ya es de todos los días. Ahorita lo botamos y más tarde vuelve a esto. Va a volver a lo mismo. Y si usted pasa mañana, pasó mañana, va a volver a encontrar esto mismo. La solución estaría en manos del municipio, que tendría que recuperar este espacio por el bien de los vecinos. Y la mejor manera es justamente cercarlo, limpiar toda la maleza que hay acá, y poder poner plantas, para que sea un lugar más acogedor y más seguro para los jóvenes estudiantes que vienen acá a recibir sus clases. Efectivamente, dos días después volvimos a esta parte de la avenida Salvador Allende, y los indigentes ya la habían tomado una vez más. Pese a la cruda realidad que aqueja al distrito, los vecinos comprometidos con la seguridad de sus familias no pierden la esperanza de vivir en una ciudad más segura. Definitivo, San Juan de Vila Flores debe cambiar. Debe cambiar para el bien de toda la vecindad, ¿no? ¡Porciera el fútbol! ¡Porciera el fútbol! Tanto el Estado como la empresa privada puede ayudar a estas personas que trabajan solo para vivir en paz. Ya regresamos.